Hola, ¿cómo están? Después de tanto tiempo, acá su anfitrión de nuevo les trae un nuevo video, algo distinto en el cual nos enfocaremos en aquellos partidos en los cuales trajeron consecuencias o polémicas bastante bizarras, ya saben, bizarro, algo fuera de lo común y que no estamos acostumbrados a ver. Una cosa más antes de empezar, si se escucha mal mi voz o algún problema en el audio, recuerden que yo no uso micrófono, no porque no quiera, sino porque no tengo. Les pido perdón si algo así sucede, bueno, sin nada más que decir, comencemos. Puesto número 1. Desistir ante lo obvio. Imagina esto por un momento, sos un equipo humilde y llegas a jugar una final en la cual nada más comenzar, recibís un gol dudoso. Bueno, la dejas pasar, pero a los pocos minutos te empiezan a cobrar faltas inexistentes, te expulsan a dos jugadores y el árbitro favorece al rival. Esto le pasó al club San Jorge, mientras jugaba contra Alvarado en un partido polémico. Los jugadores, al presenciar que el árbitro no estaba a la altura del partido y que solo parecía favorecer al equipo rival, decidieron dejar de jugar a modo de protesta. Como decíamos, la semana se habló muchísimo de este arbitraje y finalmente, tal vez es un árbitro que no está a la altura de una final, lamentablemente, y los jugadores de San Jorge de Tucumán así lo expresan. Vale decir lo siguiente, el gol está bien, el gol está bien, no hay nada que discutir en el gol de Alvarado de Mar del Plata. El problema viene con la expulsión, con las jugadas chicas, con las amonestaciones. Amonestó 6, 7 jugadores de San Jorge de Tucumán. La bronca pasa por ahí, por la acumulación, por constantemente en la jugada dividida, marcar a favor de Alvarado. Esa es la bronca de los jugadores de San Jorge de Tucumán que expresan en este momento. Humberto, no tengo palabras, yo vine a comentar un partido, no es claro. No tengo palabras porque quizás los chicos de San Jorge tengan razón. Por otro lado, te entregaste. ¿Qué sé yo? Pero, no sé, estoy... Sí, el árbitro no quiere hablar, muchachos. No esperaba esto realmente, si tienen razón o no. Es feo cuando creés que te perjudican, pero vos tenés que jugar. También es feo para Alvarado, ¿no? No, ¿qué te pareciste? No, ¿qué va a ser feo? Al contrario, la gente de Alvarado está feliz, que no juegue más a San Jorge. Si la gente de Alvarado lo único que le interesa, y con razón, es subir al Nacional B. Se van, ¿eh? Se van, ¿eh? Se van los jugadores de San Jorge. No, mirá a la gente de Alvarado. La gente de Alvarado no quiere jugar más. Luego de eso, a pesar de las protestas, la AFA tomó la decisión de sancionar al Club San Jorge. Partidos como estos solo dejan ver las raras decisiones del fútbol argentino. Puesto número 2. Apretón al matador. Al paso de los años, las polémicas que ocurren entre equipos argentinos y brasileños cada vez son más frecuentes, pero la polémica que ocurrió en el año 2012 entre Tigre y San Pablo es de las más bizarras, desde sangre y golpes hasta violencia en los vestuarios. Para empezar, se enfrentaban por la final de vuelta de la Copa Sudamericana Tigre y San Pablo. Luego de un 0 a 0 en la ida a la bombonera, el conjunto de Victoria viajaría a Brasil donde ocurriría lo típico, los famosos fuegos artificiales en el hotel. Pero el problema se olvidaría los días posteriores. En primer lugar, a Tigre se lo amenazó y no se le permitió conocer el estado del campo de juego, cosa que en el reglamento es ilegal. San Pablo dio una excusa, pero no dejó entrar ni siquiera al DT o a los preparadores físicos. Fue algo muy raro. Existen varios relatos de hinchas que fueron agredidos en las calles de Brasil, cosa que lamentablemente es común, ya sea verbal o físicamente. A los argentinos, últimamente la misma policía los regala, por así decirlo, haciéndolos desfilar por la boca del lobo. Antes de comenzar el partido, muchos empleados de seguridad, entre comillas, la palabra empleados, ya que realmente eran barras de San Pablo, los cuales hostigaron a los jugadores visitantes antes y en el entretiempo, junto a la policía de Brasil. Al no tener otra cosa en mente, hasta se cree que Tigre salió sin ganas a jugar ese primer tiempo, donde recibiría dos goles, y a la hora de entrar al vestuario, los jugadores se rebelaron contra los barras, digo, digo, guardias de seguridad del club, y hasta la misma policía se unió al problema y algunos jugadores se cuentan que al recibir empujones, rompieron una escalera de hierro, y otros recibieron hasta culatazos, y otros fueron agredidos entre más o dos personas, y se cuenta que muchos fueron apuntados con un arma de fuego. Vamos, vamos. Fernando, estoy en el vestuario, estoy llegando al vestuario. Ahí está, ahí está, ahí está la mancha de sangre, ¿eh? Sí, acá está, mirá. Acá está esto, esta es la escalera de la cual yo te hablaba. Esta es la escalera, y me está permitiendo la gente de Tigre que pueda pasar, no tengo más cable. Vamos, vamos al vestuario. Bueno, pero lo tenemos que pasar nosotros, vení acá. Tipo, ¿me permitís pasar? Sí, me tuvieron que coser, pero desde que llegamos acá, el destrato, esto es consecuencia de... desde arranque ya no nos dieron lugar para entrenar, no nos dieron las entradas a tiempo, los familiares tuvieron que esperar hasta 10 minutos para poder conseguir las entradas, entrar que ya habían pagado en Buenos Aires. Hicimos hacer la entrada en calor, no nos dejamos hacer la entrada en calor, la misma gente que no nos dejó hacer la entrada en calor fue la que apenas terminó el entretiempo nos estaban esperando para cagarnos a palos. La verdad es una locura, van ganando de acero, de local, lo que podía hacer una fiesta termina así. Yo la verdad estoy triste porque yo venía, quería ser campeón o subcampeón, pero terminar el partido, terminar de la manera que terminó, la verdad que estoy triste, me da... no sé, como... no entiendo bien. Sí, sí, Fernando. Se está realizando la premiación, ¿eh? Sí, sí, yo mientras... Bien, seguí ahí, seguí, quería contar eso, ¿no? ¿Dónde te tuvieron que coser? Me quedaron acá, pero si yo no pongo brazos, la varita que era una varita, una cosa que hacían así, se tiraba, me pegaban la cabeza, me rompe la cabeza, 30 tipos, los policías... Una emboscada. Yo estoy entre... tengo la tristeza y la congoja de haber jugado una final, de la manera que se dio, después de terminar así, que saquen un fierro, que encima cagones, te peguen con un bastón y después cuando cae uno, saque un revólver y empieza a amenazar. Tiene... A ver, te paso el auricular también, perdoná, está Fernando, está el bambino. Bueno, Pato, realmente una pena que haya terminado de esta forma y que ustedes hayan sufrido lo que sufrieron, ¿no? Sí, una pena, no encuentro sentido. La verdad que van ganando de acero, repito, estamos jugando mejor que nosotros. Para que nos esperen, haya una zona liberada, nos caguen a palo, después saquen un fierro, cuando se cae uno, saca el fierro y empieza a amenazar, a Dami Alví le pega un bastonazo de frente en medio del pecho, la verdad, ¿para qué? ¿Ustedes sabían que cuando los jugadores de San Pablo volvieron, tras el partido en la bombonera, hicieron declaraciones que el partido de allá había sido muy violento, que los jugadores de Tigre los habían golpeado, mostraban algunos sus piernas, un poco se pusieron en víctimas, como creando un clima para este partido. Está bien, los jugadores pueden declarar lo que quieran, después uno puede estar de acuerdo, violento, no, si fuimos violento, no, la verdad vi el partido y salvo alguna que otra trabada, después algún que otro manoseo, no mucho más, pero hoy la entrada al vestuario nos rompieron todos los, dentro de la cancha todos los vídeos, ni uno dejaron libre, ni uno sin romper, nos tiraron botellas de cerveza, piedra, hasta ahí quizás si querés normal, está mal que lo diga, pero hasta ahí si querés normal, después que no nos dejen hacer la entrada en calor, que nos prepoteen, que vengan la gente de la Confederación y nos empuje, un chiquito, un viejito de la Confederación, empujándonos para que no terminemos la entrada en calor, la verdad, si vos me decís, tiene algún sentido, no lo encuentro, por ahí hablen con algunos de San Pablo y les digan, sí, lo hicimos por X cuestión, yo no la encuentro, que nos hayan tratado como nos trataron, de que llegamos a Brasil, nosotros mil maravillas lo tratamos, le dimos la bombonera, llegaron ellos, terminamos nosotros antes del entrenamiento para que puedan usar nuestro espacio, a nosotros no nos lo prestaron ni el morumbino, estuvieron hasta las 7 de la tarde con que sí, con que no, con que esperen, porque no nos deja la seguridad, con que Madonna, con que cambiamos los panes de pasto, la verdad, todas tonterías, excusas, no nos quisieron prestar el estadio, hasta ahí si querés también, vamos de acuerdo, hay que sufrir cuando hay visitantes, dicen que Brasil es difícil, es difícil, hasta ahí si querés estoy en la derecha, pero lo de recién no, lo de recién no. Sí, no, eso no se justifica de ninguna manera. Yo estoy sorprendido por la definición esta del árbitro de darlo por terminado el partido y no por suspendido el partido, ¿no? ¿Él entró al vestuario en algún momento? Entró, ¿sabes cuando entraron todos? 15 minutos tarde, cuando ya había pasado todo, cuando ya no habían cagado palo, cuando ya no había amenazado con un fierro, cuando había terminado todo lo importante, después, lo que viene después, no, de nada sirve, que vengan y me digan a mí, no, capitán el morocho que apuntó con un arma estaba detenido, ni sé, ni nunca lo voy a saber, es más, pero ellos te dijeron a vos que estaba detenido. Sí, vino un señor de la confederación a decirnos que estaba detenido, mentira, que va a estar detenido, está acá festejando con lo de San Pablo en el vestuario, no somos tontos, somos grandes ya. Por obvias razones, Tigre no salió a jugar ese segundo tiempo, y la Copa fue entregada al club local, no es la primera ni última vez que equipos o hinchas brasileños agreden a fanáticos o jugadores argentinos, el último caso fue en la vuelta de Libertadores entre Boca y Palmeiras, donde no importase si hubiese niños, existen varios videos de hinchas de Palmeiras literalmente orinando en jarras para luego arrojárselas a hinchas eneices, la excusa de Brasil para esto es el racismo, pero bueno, que situaciones como estas no sean sancionadas hacen pensar que con Mebol y FIFA tienen algunos países o clubes favoritos o protegidos. Puesto número 3. El falso triangular. Primero que nada, ¿qué es un triangular? Bueno, un triangular hace referencia a un triple desempate a causa de una igualdad de puntos o números. Ahora, ¿por qué digo que es falso? Fácil, según el reglamento de un torneo oficial, en caso de un empate se jugaría un desempate, o sea, dos equipos con igualdad de puntos, pero si tres equipos igualan, el triple desempate solo debería existir si ningún equipo no venció a sus dos igualdades. Cosa que sí pasó, ya que Tigre venció tanto a Boca como a San Lorenzo durante el torneo que terminó en igualdad. La razón de esto es simple, es muy fácil de explicar. De hecho, te das cuenta, la pregunta es, ¿qué vende más? ¿Darle la copa a Tigre o a San Lorenzo al ser el segundo con más chances? O jugar un desempate entre estos. O jugar un triple desempate para vender más entradas, más ganancia y un partido desbordante no apto para cardíacos. Sí, obviamente fueron por lo fácil. Comenzaría el desempate entre Tigre, San Lorenzo y Boca. En el primer partido, el ciclón vencería a los de victoria por 2-1. El siguiente partido, el cuervo podía ser campeón, pero perdió 3-1 ante Boca en cancha de Racing. En caso de que San Lorenzo hubiera anotado un gol más, Tigre sería campeón, ya verán por qué. Llegaría el tercer partido. Tigre y Boca se enfrentaban. Le bastaba un punto a los Geneses para ser campeones, mientras que Tigre debía ganar por dos o más goles. El partido se lo llevaría Tigre 1-0 con un gol de Lázaro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! No pasaba nada de nada. Otra vez el pibe García que se quedó. Apareció Lázaro. Gana Tigre. 23 minutos en el segundo tiempo. 1-0. Empieza otro partido acá. Veamos el centro largo que parece sencillo para el arquero. No. Lázaro lo anticipa. Sale con poca convicción García. La defensa, Roncaglia, cree que es del arquero. Lázaro lo anticipa de cabeza y mete la pelota hacia abajo. Y Tigre pasa a ganar, señores. Y es el momento más dramático. Vamos a vivir 20 minutos finales realmente dramáticos. Si es que Tigre logra aguantar porque se va a venir Boca ahora. No lo puede creer Javier García. Tigre no logra anotar ese segundo gol que lo consagraría campeón. Y Boca se llevó ese título del año 2008. San Lorenzo no se cansó de protestar que nunca debió jugarse un triangular y que algunos jugadores chicanearon diciendo que si Boca hubiera hecho las estadísticas de Tigre, o sea, vencer a ambos rivales durante la campaña, nunca se hubiera jugado ni siquiera un desempate. Pero bueno, la historia es así, el pasado pisado, pero algunos hinchas aún recuerdan ese falso triangular. Mientras algunos exigen al Tigre campeón, o un desempate entre el matador o el ciclón, las raras decisiones de la AFA no dejan de ser bizarras. Puesto número 4. Ganar es ganar. Es increíble que existan más polémicas entre Independiente y Racing que River y Boca. Era el año 1995. Racing peleaba codo a codo el campeonato junto a Vélez, hasta que llegaría un partido clave, Vélez contra Independiente. En este partido ocurriría algo curioso y bizarro. El hincha argentino es conocido por su fanatismo a morir por su club, pero en este caso el odio hacia su clásico y no dejarlo ser campeón, corrompió el orgullo del hincha del rojo y festejó los goles del conjunto de Liniers, que dejaría a Racing con cero posibilidades de ser campeón. ¡Gal para Vélez! ¡Y aunque sea increíble, festejan los hinchas de Independiente! ¡Qué jugada difícil para poder determinar, salvo de esta manera! No parece que lo tocaran al jugador Camps. Allí la lleva Camps. Le toca la pelota a Kovistik y después lo cruza sin tocarlo. Se rizuela. El árbitro entendió que lo habían tocado precisamente al jugador de Vélez Árfil. Había quedado un diagonal en esta jugada el señor Castrillo. Parado en el centro, Mondragón. Viene Trota. ¡Gol! 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 Parece raro, parece curioso, pero años después Racing se vengaría, entre comillas, del rojo, ya que cuando Independiente estaba por caer al Nacional, Racing optaría también por perder su orgullo. Puesto número 5. La venganza y amenaza. En la entrevista a Sebastián Saja, ex arquero de Racing, y en el libro versus Iván Pichut, ex jugador de Racing, conoceríamos la confirmación de la derrota de Racing ante Quilmes en ese torneo donde el rojo pendía de un hilo. Se dice que la Academia se lo amenazó de perder obligatoriamente ante Quilmes, para así complicar al rojo. El partido en sí fue raro, ya que el gol llegaría a los 8 minutos del primer tiempo, y luego de eso, Racing se tiró atrás, y Quilmes no parecía interesado en buscar un segundo gol, y preferían jugar más con sus defensores. Como digo, nadie entrena para perder, en ningún deporte, pero esto de complicar al rival se ha visto muchas veces y en distintos países, ya sea en liga, en fase de grupos, o incluso para ganar puestas. Pichut, Zucculini, pierde Zucculini, va con la pelota Elisari, se viene Elisari, solo Cauteruccio, va Cauteruccio, Cauteruccio... Estos fueron 5 casos de partidos polémicos. Recuerden que ya somos casi 2.000 suscriptores, muchas gracias por eso, de corazón, y como siempre te voy a pedir los mismos favores. Suscribite al canal, compartí el video y dale like, y por favor te invito a seguirme en Instagram, ya que planeo llegar a los 1.000 seguidores también en esa red social. Sin nada más que decir, yo soy LeBizarro, y me despido por ahora. Nos veremos después, quizás en un bloque de hielo llamado Iceberg. ¡Gracias!